¡Ay, hola artista! Hoy te traigo una joya de vídeo. Mira, mira. Bueno, bienvenidos. Soy Claudia Llovera y hoy vamos a pintar paso a paso todos juntos este paisaje que veis aquí. Lo he pintado con estas acuarelas artesanales. Están hechas por TamTam Watercolors que ha hecho una magnífica selección de colores otoñales. Mirad, nos viene con una notita de Ana que es la creadora. Aquí tenemos la cajita del set de otoño y finalmente también nos obsequia con unas muestras de algunos colores que forman parte del set que hizo para Halloween, que es este que os muestro ahora en pantalla. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos dentro. Nos vienen los colores súper bien envueltos y con su respectiva muestra de color. Uy, mira por dónde. ¿Quién ha querido aparecer en la pantalla? ¿Qué, Shira? ¿Tú también vas a pintar? Bueno, venga, te sacaremos de aquí que si no, no se ve bien el plano. Bien, aquí tenemos el color Olive Green, el verde oliva. Este es el ocre amarillo. El siguiente es Hot Chocolate, es decir, chocolate caliente. Dan ganas de comérselo. Este se llama Red Wine, vino tinto. Un color muy vivo e impresionante, ya veréis. El siguiente se llama Sunday Cuddles, que quiere decir abrazos de domingo. Y por último tenemos el Stormy Sky, que es cielo de tormenta. Nos vienen todos con un imán detrás para que el godet se quede sujeto a la caja. Es súper práctico. Lo que hice finalmente es recortar los cuadraditos de cada color y pegarlos a un trozo de papel de acuarela que tenía por casa suelto, al que simplemente tuve que recortarlo dándole la forma de la cajita. Luego escribí los nombres de cada color y quedó así de chulo. Como veis, en esta paleta abundan los tonos tierra y rojos y eso nos va a dar esa calidez tan especial a toda la obra. Veréis, como ya sabéis que yo soy muy curiosa, pues he investigado un poco para saber cómo hace Ana estas acuarelas tan especiales. Y mirad, os lo explico en un momento. Ana es una chica de Valencia, súper maja, que ha contestado a todas mis preguntas de forma súper amable y sin demora. Debido a su pasión por la pintura, empezó a hacer algunos colores para ella misma y así poder encontrar el tono exacto de su gusto personal. Al final se enganchó a todo este proceso de creación del color y acabó haciendo su propia marca. Veréis, Tam Tam era el nombre de la perrita de Ana, que para honrar su recuerdo le puso su nombre a las acuarelas. Era una perrita preciosa, ¿verdad? Por cierto, el logotipo de la marca está en proceso de rediseño. Seguro que va a quedar chulísimo y pronto podremos verlo. Pues bien, para la elaboración de las acuarelas primero hay que hacer el medio, es decir, el aglutinante con el cual se va a mezclar el pigmento y va a hacer que se cree una consistencia en el color y que el color luego se mantenga fijo al soporte. Para las acuarelas la base del aglutinante es la goma arábiga. Esta se muele y se hierve en agua para luego colarla. Después se pone en un tarro y se deja reposar. Entonces, según qué pigmento se vaya a hacer, se le pueden añadir otros materiales como miel o glicerina para que después el color humecte mejor. Una vez hecho esto, se pone el pigmento encima de una superficie de cristal y con una espátula se empieza a mezclar con el aglutinante hecho previamente hasta que queda todo hecho una pasta. Luego se muele bien con una moleta de vidrio para que cada partícula de pigmento quede bien rodeada del medio. Cuando todo queda con una textura ya bien uniforme, se prueba el color en un papel y luego ya se va viendo si falta corregir algún elemento de la fórmula o bien seguir moliendo un poquito más. Finalmente, se pone el color en los godets, pero por capas. Cuando una capa se ha secado y reducido, entonces se llena la siguiente. Cada color suele llevar unas cuatro o cinco capas. Y bien, con este último paso ya tenemos las acuarelas listas. Así que empecemos a pintar ya. Mirad, yo uso papel de la marca Arches, de grano grueso. Ya sabéis que para pintar en un buen papel tiene que ser mínimo de 300 gramos. Bien, empezaremos humedeciéndolo por la parte superior para poder trabajar en un cielo con técnica de húmedo sobre húmedo. Y así haremos que la pintura se esparza suavemente por el papel y lograremos unos degradados suaves. En la parte superior añadiré más pigmentación, más saturación de color y mientras vaya bajando añadiré un poco más de agua para hacer más suave el color del cielo en la zona del horizonte. Estoy usando el ocre amarillo, que nos dará un ambiente muy cálido para este inicio de puesta de sol otoñal. Se nota que son buenas acuarelas. Nos da una intensidad de tono genial. Aquí lo mezclo un poco con el color Abrazos de Domingo, que podéis conseguirlo mezclando el ocre amarillo con algún rosa o escarlata. Ahora le añado un poco de verde oliva y de ese modo voy variando el tono de algunas zonas del cielo para darle un poco de vida. No hay que tener miedo al poner la pintura, porque cuando el color se seca siempre pierde un poco de intensidad y en realidad lo veremos más apagado. Ahora usaré el verde oliva para hacer las montañas del fondo y para conseguir el efecto de lejanía hay que dejar que se difumine el verde con el cielo. También nos ayuda el hecho de que el verde es el color más frío que tenemos en esta paleta, ya que el verde contiene azul. Y recordad que los fríos se alejan y los calientes se acercan. Ahora le añadiré algunos matices, aunque posteriormente veréis que no se quedan demasiado fijados, ya que este verde es súper transparente. Ahora empezaré a hacer toda la superficie del campo usando el chocolate caliente, que podéis hacerlo mezclando sombra tostada con carmín, en caso de que no tengáis este set de otoño. Esto si queréis que el color se parezca al que estoy usando, si no pues podéis usar otro color según vuestra creatividad. Ah, por cierto, este paisaje lo estoy haciendo de memoria, con mi imaginación. En este caso no he usado ninguna foto de referencia, más que nada porque no encontré una que me acabara de satisfacer para el tipo de pintura que quería hacer en esta ocasión. Mirad, vamos a ir dando diferentes capas de color al prado. Ahora mezclamos el ocre con un poco de verde oliva y lo añadimos debajo, haciendo que se mezclen los dos colores, logrando una transición suave. También podemos y debemos ir humedeciendo con un spray para que no se nos vaya secando la pintura todavía y poder seguir trabajando en húmedo. Ahora cogemos el Sandy Cuddles para añadir variación. Recordad que podéis hacer este color añadiendo un poco de rosado o rojo al ocre amarillo. Como veis, me gusta aprovechar mucho la textura del papel y dejar algunos destellos en blanco que van a dar brillo e interés a la obra. Ahora para esta zona usaré el color cielo de tormenta, que lo podéis conseguir mezclando negro con carmín o bien sombra natural con azul ultramar si lo queréis más frío. Como veis, lo mezclo con un poquito de ocre también. Ahora daré algunos toques oscuros también por esta zona. Y ahora añadiré un poco de vino tinto, que podéis hacerlo con carmín junto con algún púrpura. Recordad que después los colores no serán tan intensos. Así que, sin miedo. ¿Veis? Me encanta cómo se mezcla el color de arriba, que todavía está húmedo. Vamos dando algunos toques también por esta zona. Ahora cojo el mismo vino tinto, pero lo apagaré un poco con el oscuro, ya que voy a hacer unos árboles lejanos y no me interesa un color demasiado vivo. Si no, se nos vendrían hacia el primer plano. Como podéis ver, también soy muy fan de hacer toques con la uña. Que de hecho lo aprendí de Joseph Zbupik, aunque lo que él hace también es poner directamente todo el dedo en la acuarela. Bueno, ahora aquí me interesa levantar un poco de pintura para que no oscurezca, ya que le voy a dar varias capas a esta zona. Y ahora con el ocre un poco más oscurecido, voy a hacer vegetación lejana. A continuación, con el chocolate caliente y el abrazos de domingo, voy a crear otro plano de árboles rojizos. Ahora ya me hace falta cambiar de pincel para poder dar más precisión a los detalles. Música Y ya finalmente, para esta sección, con el verde y el cielo de tormenta, damos los toques más oscuros y haremos un plano de arbustos un poco más cercanos. Música Sigo con el mismo color para marcar un poco de vegetación en este primer plano de la izquierda. Música Como veis, me ayudo de un pincel mojado también, en caso de que quiera rectificar o difuminar trazos. Música Ahora le doy unos pequeños detalles y retoques donde voy viendo que es necesario. Por ejemplo, destacaremos algunos árboles por aquí. Música Música A ver, voy a coger un poco de verde y haré una franja de hierba a lo lejos. Música Música Ahora daré otra capa con vino tinto para hacer los detalles de algunas flores y dar un poco más de intensidad a este primer plano de aquí. Música 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 Añadimos un poco de color por esta zona también. Música Y por último, mirad, con un tono más oscuro, haremos unas cuantas ramas de árboles. Para eso tendremos que ir dando unos trazos firmes, decisos y rotos. Música Es muy importante ir rompiendo las líneas para que no queden arbolitos ñoños. Esta técnica es completamente trabajando en seco sobre seco. Y como veis, si el pincel va cortando el trazo, pues mucho mejor queda el efecto. Música Mirad, se acabó la batería de la cámara y dejó de grabar, pero ya solo me quedaban unos cuantos detalles. Solo le añadí, veis, aquí unos pequeños detalles en ocre, en esta zona, y después simplemente la firma y ya está, ya estaba terminado. Mirad, no sé si se aprecia en pantalla, pero me encanta la granulación que tienen estas acuarelas. A ver si se aprecia un poco, por ejemplo, por esta zona de aquí, se aprecia bastante la granulación. Y luego por el cielo, en este ocre de aquí, también bastante, bueno, en toda en general. Bueno, pues espero vuestros comentarios. Decidme qué tal os han salido las acuarelas, si las habéis podido hacer, cómo ha ido el proceso. Y me las mandáis por Instagram, porque realmente me haría mucha ilusión verlas. Ah, y no olvidéis echarle un ojo al Instagram de TamTam Watercolors, porque realmente es una pasada ver cómo hace las acuarelas. Y además, está preparando el set de invierno, que va a venir con unos azules impresionantes, que los he estado viendo. Os dejo su enlace aquí debajo, en la cajita de descripción. ¡Chao! Ah, y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros y tocar la campanita. Es que de tanto pintar con chocolate caliente, pues al final me ha apetecido, oye. ¡Suscríbete al canal!